Bueno, yo trabajo en una academia de tenis. Este año desde febrero que estoy contratada en un colegio. En una escuela en particular sancionada. Estoy trabajando de mayo del 2012. Estoy trabajando actualmente en un jardín infantil. Estoy a cargo de directora del JARCIC y trabajo en el Juzgado de Letras de Trabajo de Temu. Sí, trabajo en la Defensoría Penal Pública. En una empresa de servicios de alimentación institucional que se llama Insud. En la Escuela Especial Alencura, acá mismo en Temuco. Y en el consultorio Pulmahue, gracias a un convenio de la universidad con ese consultorio. Estoy trabajando actualmente en la universidad autónoma, como docente clínico, en la clínica quinésica de la universidad y también como docente en una universidad... Sí, estoy trabajando en Villarrica, en una empresa agrícola. Estoy trabajando en este momento en Angol, me especialicé en diálisis. Trabajaba antes de ingresar en el mismo sitio donde trabajo ahora que es Escuela de Lenguaje Peques, del cual soy sostenedor. Trabajo en la dirección de obra en la Municipalidad de Temuco. Soy arquitecto revisor de esa dirección. Por el momento estoy solamente privado, trabajándome a mí. El ingreso a pedagogía en educación física a mí me motivaba mucho y me llamaba mucho la atención. Y dentro de esta carrera encontré que profesores se motivaban mucho a los alumnos porque en cierta medida, como es una carrera práctica, compartíamos gusto y deporte en común. La más poderosa fue mi práctica profesional. El hecho de que haya sido un año completo fue tremendamente positivo para mí. Sobre todo es el ser autónomo y ser capaces de surgir a pesar de las adversidades de las circunstancias. La universidad me entregó muchas herramientas, sobre todo para trabajar con niños, materiales didácticos y todo eso. El trato con la gente, la formalidad, la teoría, para poderla aplicar en la práctica y trabajar con personas. Eso es como lo más importante. Entre la teoría y también la práctica. Las constantes prácticas durante todo el ejercicio de la carrera. Uno tiene la experiencia de trabajar pero faltan los conocimientos técnicos para poder emplearlo. Y eso me ha ayudado mucho. La universidad la verdad es que te brinda un respaldo porque ha logrado destacarse dentro de la región y a pesar de ser una universidad privada tiene muy buen prestigio. Con las herramientas que me entregó la universidad, claro que sí, me encontraba capacitada. Creo que tenemos una ventaja por sobre otras universidades que imparten la misma carrera que es el hecho de que ya desde el primer año tenemos contacto e interacción con el paciente. Cosa que otras carreras de quinesiología de otras universidades no lo tienen. Tenemos una clínica tremenda, la mejor del sur de Chile, sin lugar a dudas. Por lo menos yo estoy utilizando todos los conocimientos que obtuve en la universidad para poder emplearlo en mi trabajo. Desde primer año nosotros tuvimos prácticas fuera de la universidad, los laboratorios que nos fueron orientando y ayudando cada vez a tener mayores habilidades. Así que me ha entregado muchas herramientas y sobre todo me ha ordenado mis conocimientos que era algo fundamental para mí y lo importante sobre todo que yo día a día llevo a la práctica lo que estudio en el aula. No, salí súper conforme y bien preparada dentro de la carrera, como que enseñé lo preciso. La mejor herramienta es la base, entregar una buena base, porque el resto uno tiene que estudiar por su cuenta para poder salir adelante, para poder destacarse. Bueno, me gustaría mantener contacto, incluso la mantengo porque sigo utilizando el recinto deportivo. Sí, sería lo ideal. Sería lo ideal seguir actualizándose, sobre todo en la universidad donde tú egresaste. No, me gustaría ir a la universidad porque considero que me formó bien y por ello también el éxito todo que ahora tengo. Sí, me gustaría seguir vinculada a la autónoma. Sí, sería bueno para mantenerse informado y tomar decisiones de seguir estudiando. Esa es la idea. Sí, sí, genial. Generalmente recibo correos de la universidad en donde están siempre comunicando los cursos. Sí, claro, porque toda la información que uno pueda recibir o todo el aprendizaje es bien recibido, de todas maneras. Espero seguir teniendo ese contacto. Sí, sería bueno que entregara esa información. Sí, claro, es importante estar al tanto de lo que nos ofrece nuestra universidad. Es una universidad de mucho prestigio y me siento feliz por haber estudiado acá y todo. Súper. Súper.